¿Qué es la primera persona que se ha entrado aquí? ¿Qué es la primera persona que se ha entrado aquí? No me jodas que no tengo pilas en esto. Espera un momento que voy a cambiar. Bueno, como he puesto la luz de la cámara, del móvil, pues parece ser que se ve bastante bien. Pero de todas formas voy a buscar, mirad estas estanterías de aquí. Es un placer, ¿eh? O sea, entrar en un sitio así que te autorice es too much. Y estos vasitos de ahí, a ver si puedo alcanzarlos. Bueno, les he dicho que evidentemente que no iba a tocar nada ni hacer ninguna gambarrada. Ah, estos serían medidores. Este es de un litro, yo supongo que este será de medio litro. Exacto. Y este debe ser el de cuarto de litro. Cuarto de litro. Este es Stevie Wonder. Venga, vamos para allá. Voy a cambiar de linterna porque veo que esta la tienda está muerta. Espera un momento. Pues ya he encontrado en la linterna que tuviera las pilas cargadas. Mirad, esta es la entrada. Y aquí, eh, para recoger la uva y todo esto, que esta zona de viñedos, la puerta de entrada. Y aquí, mirad, un mueble de finales del 1800. A ver qué hay aquí. Oye, aquí ya el techo empieza a hacer el tonto, ¿eh? Bueno, pues, oye, la verdad es que uno va mucho más tranquilo cuando está autorizado. Que no voy a tener ninguna pega, ni encontrarme a nadie extraño. Uy, cuidado por donde pisa, guapa. Mirad que tonel. Ahí. Mira, aquí tenemos un calendario, la cocina. Aquí con unos platitos. Hostia, aquí una documentación que evidentemente no voy a enseñar. Wow, certificado de competencia de marinero. Wow, vaya. Y aquí una mesa bien chula. Ahora voy a apagar la luz, por si acaso, para no gastarla. Los calendarios 1982 y el otro 1981. Wow, mirad, zapatitos. ¿Se llaman estos zapatos bailarinas o algo así? Fíjate que... Ah, es de plástico. Es de plástico. Vamos a ver aquí, que no lo voy a abrir, ¿para qué? Vamos a ver si podemos subir arriba. Que veo que hay aquí una puerta muy chula, que lo más seguro es que me permita. Voy a ponerle bien la mochila. Ahora. ¡Olé! 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 Pues sí. Se me permite subir arriba. Aunque esta parte me parece a mí que está ya bastante destrozada, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Uy! Bueno, esta habitación ya, ¿eh? Disastering, total. Bueno, vamos a proseguir. ¡Guau! Miradme esto. ¡Qué bueno! Bueno, supongo que no hay nada. No, no hay nada. ¡Qué bueno! ¡Guau! Uy, aquí hay mucho... ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Ostras! Me pensaba que no quedaría absolutamente nada, pero... Mentira. Queda todavía... Mirad qué sillas más guapas. Con mucho cuidado por donde piso. ¿Mirás? ¡Ah! Mira. Esto era cuero, ¿eh? Bueno, perdón. Es cuero. ¡Hostia! Miradme esta sillatoneta. Mirad. Mirad lo que tiene dibujado. Y esto era una lámpara. Esto de aquí. Era una lámpara. ¡Uf! ¡Cómo me está gustando este sitio! ¡Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Pues queda un mogollón de cosas, ¿eh? Pero un montón. Montonazo, montonazo. Pero aquí sí que voy a sacar la linterna. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Cómo? ¡Cómo me gusta esto! Los techos de aquí ya... No sé, recuerden a mí que la planta de arriba. Será, no un peligro. Fijaros las grietas. Les he preguntado a los obreros si pensaban restaurar esto. Bueno, directamente no me han contestado. Es decir que Yo creo que Mirad que bonito Cuarto de baño Ya, ¿por qué han hecho eso con las sillas? A ver Chulos, que sois unos chulos Qué bonito Aquí había venido Pero aquí ¿Y dónde estaba? Ah, pues aquí Sí, aquí debía de estar la pica Pero ya no está Venga, vamos a proseguir esto Está súper interesante Súper, súper interesante Súper chulo Qué suerte que tengo A veces, ¿eh? Que pueda ¡Wow! Pero qué mueble sale aquí, por Dios Miradme esto Aquí en el medio Esto es mármol, ¿eh? Todo esto es mármol Y aquí en medio iba Una ¿Cómo se llama eso? Una cuba Normalmente debían ser de porcelana Para lavarse las manos y esas cosas Y estaban en la habitación ¡Qué bueno! ¡Uf! Chicos Espero que os guste este vídeo Porque de verdad Que me está impresionando Me emociono Ya estoy emocionado Bueno Agujito para aquí Pero fijaros las grietas, ¿eh? Brutales Brutales Esto es tú Mira el agujerito que hay aquí Bueno, pues nada Andaré por los lados Por si acaso Aunque si me cayera Ya esta gente Sabrían que algo ha pasado ¡Wow! 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 Hostia Qué bueno Lo que tienen aquí escondido Mirad Las grietas del suelo ¡Uf! ¡Uf! No me voy a acercar más por aquí Porque ¡Wow! Pero es que la grieta esa Recorre toda la habitación ¡Wow! Precioso O sea que esto Esta zona está llena de muebles Por lo que veo Porque la habitación contigo Pero mira Esta lámpara me encanta ¡Ah! ¿Es de madera? ¡Ah! Sí Es de madera Vaya Normalmente eran Finales de 1800 ¡Uf! Vale, vale ¡Vaya! ¡Hostias! Mirad ¡Wow! 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 Esta casa directamente Se está partiendo En dos Esperad Voy a dar la vuelta Por el otro lado Voy a dar la vuelta Por el otro lado Ya que Si no ¡Uf! ¡Uf! Pero es que está lleno De agujeros De suelo ¡Ri Dios! No sé dónde poner los pies No sé dónde poner los pies Siento de la mente Tengo que ir con un cuidado De narices Vamos a quitar ¡Hostias! ¡Qué peligro! Cuidado Oye, allá al fondo Hay otra habitación ¡Ja ja ja! Mirad esto Como está ya O sea que ya veo Que arriba No vale ni la pena Que suba O qué O cómo es esto Mirad aquí Más muebles Que se han Quedado hechos polvo Y allá en el fondo Hay más Voy a ver Si es posible Llegar hasta ahí Si a veces Me he metido En cada fregado Pero bueno Esta vez Voy segura Porque sé que hay dos Obreros ahí fuera Que si ven Que he tardado Mucho, mucho ¿Y saben dónde Tengo el coche Aparcado y tal? Yo qué sé Si voy a poder llegar aquí Hostia Al fondo Hay otra puertecita Bueno Supongo yo Que es una puerta No sé Quitada Mirad Aquí debe ser El rincón De las camas Mirad aquí Todo Qué muebles Más guavos Qué lástima No sé Si alguna vez Os he dicho Que tengo La diplomatura De restauración De muebles Antiguos Esto sería Mi deleite Muebles De finales De 1800 Todos ellos Todos ellos Bueno Esto La primera Primero El primer Molino No Está clausurada Esta puerta El primer molino Papelero Fue Del año 1703 Después 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 a finales Del siglo XVIII Se construyó Otro Se construyó Otro Molino Papelero Que más tarde Que más tarde Fue Convertido En molino Harinero Mira las camas De los niños Lo que queda De ahí Como no me está gustando Uh La puta Mirar Esto es de un peligro Aquí está Aquella puerta De ahí Al fondo Entré ¿O no? Ando súper Despacio Súper Ápita Ápita Y esto Ah está bien Ah pues aquí Ah esto era un baño Esto era un bañito Ay qué bueno Ay Y esto era una cocina Les pediré A ver si es posible Visitar la bodega Que ellos están restaurando O están manteniendo Ojo Ojo Ya no voy a poder pasar por ahí Imposible No no Uh No voy a pasar para allá Porque mirad cómo está esto Ahí hay una habitación Pero no parece que haya nada tampoco Bueno Voy a ver si Puedo visitar algunas zonas más Que es Estoy flipando Estoy flipando Me encanta Esto que es Un libro de cuentas Sí Esto era un libro de cuentas Salidas y entradas Y de qué año está fechado esto Lo podemos saber o no A ver La primera página No Pues no se sabe De qué año es Pero antiguo es ya Por la letra Y por la Por la caligrafía Y Tipo de tinta Polígrafo no era O sea antiguo Antiguo Bueno Vamos a proseguir A ver si puedo A ver ¿Crees que fuera es? Bueno Vamos a intentarlo Guau Bueno es que ya toda esta zona Ya Esto debía ser un patio O así Una terraza No Era una habitación también Me voy a mirar Guau La cantidad de muebles Que hay aquí también Ah Qué puta lástima Guau Uff Qué lástima Y bueno Y mirar la parte de abajo ya Toda caída Completamente caída Me encanta Es brutal Aquí Aquí hay otras escaleras Que deben de conducir A la terraza Supongo Uff Ah Uff Mirad 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 Lo que hay aquí En el fondo ¿Eh? ¿Puedo entrar? Puedo entrar Un poquito más Así Puede entrar Guau Guau Madre mía Mira ¿Has visto Donde he estado antes? Pero mirad Donde están Todas ahí Guau 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 Aquello de ahí Es una bañera Ahí detrás del mueble ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uff Por aquí ya no voy a pasar chicos Lo siento No voy a ir más para allá No Porque estos suelos Voy a intentar subir arriba Si me dejan las escaleras Que deben de salir A la terraza Después os lo enseñaré Así Bueno Al tejado Mejor dicho Que ya Falta de aquí Un buen trozo Tiene una capillita Justo Que es lo primero Que me ha enseñado Este señor Y En la capillita Hay una fecha 1500 No sé qué Ahora no me acuerdo Que después os la he enseñado A ver No hay nada dentro Aparte de No sé si Vale Aquí he estado Déjenme ver esa ventana Ahí con el maurillo Este Que aquí ya estuve antes Y además No hay nada Pero voy a quitarla Ahí No sé No sé No sé Se me va a gastar Bueno Voy a bajar abajo Venga Voy a salir fuera Ya por lo que veo Esto me da Pero ya veis La cantidad de cosas Que quedan Wow Impresionante Este sitio sería La felicidad De cualquier Restaurador de muebles Sí El mío Por ejemplo He restaurado Bastantes muebles Gratuitamente Por lo que me salía de ahí Porque me apetecía Un montón de hacerlo Devolver la vida A esos muebles Vale Venga Vamos a salir fuera Mirad aquí Era una puerta Corredera Que lo único Que queda Pues Es esto Pero Vamos a ir para allá Mirad lo que os decía De la capillita Ahora iremos a verla Y esta es la casa Vista desde Bueno Ahora lo cogeré De más lejos Para que se vea mejor Vale Después os voy a enseñar Una vista general Desde el exterior Desde el exterior Y esto Y esto Después les pediré permiso A ver si es posible De filmar la bodega No sé si me dejarán No sé si me dejarán Pero bueno Yo lo intento Mira un pupitre Aquello de aquí al fondo Esto de aquí Es un pupitre Antiguo De escribano Aquí hay una mesa Medio enterrada Bajo esos colchones Que de la época No son Pero ahí están Eso es maravilloso Bueno Aquello de ahí Está cerrado Bueno Cerrado no Está tapeado Pero por fuera Está Está cerrada Y tiene alarma Con lo cual Pues no Vamos a ver La capillita Esta que tenemos Aquí enfrente Que os va a gustar Y por aquí Ah es por aquí Es por donde Entré yo antes O no Voy a ver Es que yo soy Una auténtica Chafardero Es que no sé Si he estado ahí No lo sé Mira la higuera Aquí No sé Ah puede entrar A ver si Hay que ver Con lo que yo ya he visto O no Eh no Aquí no he estado Wow Mirad Espera Aquí sí que voy a sacar Bueno voy a poner El flash Primero Sí Ah yes Mirad aquí Los toneles De vinito Sí Es guardar La verdad es que Conservan A ver Conservan De aquella manera Eh Bastantes muebles De la época Eh Sí sí Y esto pues Siempre es una alegría ¿Qué quieres que se diga Una mesa de despacho? Bueno mejor dicho Dos Una arriba Y la otra Abajo Pues esos toneles Son grandes Eh ¿Cuántos hay? Cuatro Hay unas sillas Ah mira 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 Balanzas Habían dos Aquí hay Hay otra Dos balanzas Mmm Mirad Oye pues parece que está como Bastante Bastante entera Eh Espera Ahí se la puedo pillar De más cerquita Mirad Aquí hay un libro Un libro antiguo Ahí se la puedo pillar Escritura Escritura Y lenguaje De España ¿Verdad? Wow Qué bueno Qué bueno De qué año es Este Bueno en aquella época No ponían No ponían las fechas De la edición Con lo cual Me supongo que Uy Que no lo vaya Bueno Lo voy a dejar Por aquí arriba Aquí hay otra Me parece que me están llamando Aquí hay otra Bueno me daré un poquito de prisa Porque si me están llamando Hay que decir que me van a echar Mira hay aquí otra Vale Bueno pues aquí no hay nada más que ver Bueno Saliré de aquí porque he oído Un duelo Y eso por el día A lo mejor me están invitando A salir No sé ¿Hay el arma aquí o no? No creo No sé si Lo ha dirigido a mí Este ahí Bueno No sé Pero bueno Por si acaso Iremos saliendo ya Hola Hola Ahora me mando ¿Eh? Solo tengo que quitarme la puerta ya Ah vale Pues ahora Ahora finalizo Mirad Una flecha No sé si se ve 1598 ¿Ya se van ustedes? ¿Ya se van ustedes? Vale Pues ahora me voy yo también Y esta es la capilla Vista desde dentro Bueno Me invitan a salir Que ya Está todo visto Qué lástima de muebles ¿Eh? Qué lástima de edificio Sí Bueno Porque ya se va mucho saliente No, no Ya Si está La parte de arriba Sobre todo Está medio derruida Tiene que sacar Todo el tejado Y tiene que poner Una corrida del hormigón Y todo Lo voy a tener que poner El tejado otra vez Pero Eso ya Es mucho, mucho dinero La lástima es que lo hayan dejado caer Hasta llegar a este límite Como Dios tiene tanto, 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 tanto cosas Se pasa porque tiene muchas cosas Pero es bonito, bonito La cantidad de muebles que hay aquí dentro de finales del XIX De verdad que son impresionantes Yo soy, bueno, una de mis titulaciones es ser restauradora Diplomada en restauración de muebles antiguos Y de verdad que lo haría gratis Pasar aquí un verano Sí Bueno, apagando ellos los materiales, evidentemente Bueno, gracias a por qué Gracias a por qué Bueno, como Dios tiene un montón de los muebles antiguos Yo sé que puedes hablar con ellos Mirad, esta es la puerta La puerta principal de entrada Mirad, qué bonita Mirad, qué chula que es Y aquí arriba debía haber un Una terraza Pero ha desaparecido La terraza Se ha ido a los riesgos Os voy a enseñar ahora desde Una vuelta al exterior ¿Vale? Para que veáis Esa es la parte trasera De aquí Bueno, la ermita esta Samartida Sarraca Esa era la entrada principal Ha dicho el señor Que soy la primera persona Que entro aquí No sé Yo diría que no Ya que yo ya vi En YouTube Un reportajillo Sobre los colegas urbex Que lo hicieron desde aquí Con lo cual No soy la primera Voy a mirar El portón de entrada Aquí arriba Debía haber una terraza Pero ha desaparecido completamente Sabéis O sea que si venís aquí A entrar por vuestra Propia iniciativa No podréis entrar Pero si tenéis La grandísima suerte Como yo De encontrarme a los paletas Que han sido Súper súper amables En Pues en dejarme visitar el lugar Pues Mirad Esto Esto Es que con la luz Mirad Desde ahí Vale Ahí ¿Veis? A ver A ver si lo puedo señalizar Esto De aquí ¿Vale? Servía antiguamente Con esto Pues era un molino Un molinillo Un molino Pequenito Que al dar vueltas Con el viento y tal Producía electricidad ¿Vale? Y Esperad Voy a ir a ver Estas construcciones de aquí A ver A ver que se fragua Creo que es amable El hombre Hostia Si no hubiera sido por él Ya os digo yo Que me habría sido imposible Entrar ahí Y visitar esta auténtica Pequeña maravilla Algún día a lo mejor Lo restauran No lo sé Aunque les va a costar Un pastizal Que flipáis Para empezar Tendrán que hacer Todo el tejado Todo el tejado Nuevo Y después Ya ir bajando Por las plantas Y arreglar Las plantas Los diferentes pisos Este debía de ser Supongo yo Que Donde vivían Pues algunos empleados Lo digo así Sin conocimiento Pero bueno Es una suposición Esto debía ser La cocina Que ya veis O sea el tejado Adiós Bueno de aquí sí Aún queda el tejado Pero mirad aquí Todos los muebles Se han quedado Pues Debajo de los escombros Aquí un pequeño cuarto De baño Ya para mirar Las raíces Como se han ido colando Hasta ahora Ah pues baño completo Con su duchita Y sus cosas Siguiente habitación Por otro Mirad Una vez Una chica Una chica Me parece que era Que me preguntó Que para qué servía esto Esto Pues esto Servía para Uy Esto era De un gallinero Porque a las gallinas Les gusta subirse Un poquito las alturas Lo digo porque así No me lo volveréis A preguntar Y aquí todos los muebles Pues ya ves Sin comentarios Vale Bueno Voy a ir a ver El otro Me parece que hay más cosas Por ahí No lo sé La de ahí Enfrente Que esa No sé Si voy a poder entrar Si estará abierta Por algún lado Venga Vamos a pasearnos Que hoy hace un día Bueno Estamos en primavera Pero Ah Esto mejor Debía ser Donde guardaban el coche O las gallinas Vamos a ver Vamos a ver No lo sé Cada uno Que Esto también Debía de ser Donde vivían Los obreros Digo yo Sí Mira La cisterna De agua Aquí Aunque me parece Que no va a valer Ni la pena Entrar ¿No? ¿Qué os parece A vosotros? Porque mirad Cómo está Tutut Todo Echo Palvo Bueno Vamos a dar la vuelta A ver si se ve Aquí Desde lejos Ah Pues aquí Hay cosas Hay cosas Bueno No voy ni a entrar Aquí no hay nada 0,0 Sí Esto debía ser Donde vivían Los obreros Ni más ni menos Y esto era Que Ah pues mira Esto era la cocina A ver A ver si puedo Meterla Para adentro Ahí Su gran mesa Aquí Sus estanterías Tra La cocina Pues ya está Esta Esta ya la hemos visto Desde fuera No quería Entrar en ella Bueno Pues Os hago un texto De lejos Y Y me voy Porque de verdad Que he disfrutado Disfrutado Como un enano Ahí la tenéis Grande Y la parte de atrás Están las bodegas Que es lo que están Restaurando O arreglando No sé Pero que aún Está operativa Es decir Que Aún guardan Las cosas Aún tienen ahí Los barriles De De vinito Ya que Como veis Estoy rodeada De viñedos Todos son viñedos Todos son viñedos Bueno pues nada Ahí hay algo Ah no Debe ser Debe ser La caseta Del agua Un pozo Pero esta puerta Bueno Me voy a despedir Aquí Frente a esta puerta Maravillosa Que era Esto era la entrada Principal Del lugar Y aquí La tenéis Muy de su época Bueno chicos Hasta aquí Este reportaje Espero Que os haya gustado Y bueno Si es así Puedes hacerme un like Yo que si os Suscribiros O Haced lo que queráis Me da lo mismo Adiós Chao Cuidaros Por fa Chao